Las noticias judiciales en Noticias Cartago Comerciantes de Tuluá aseguran que la muerte violenta de empresarios en dicha localidad es obra de los extorsionistas que tienen azotado al mencionado gremio. El caso más reciente ocurrió el martes, del cual las autoridades precisan que el crimen no estaría relacionado con retaliaciones por el no pago de extorsión. Como se recuerda, en las instalaciones de la Clínica San Francisco, en la ciudad de Tuluá, falleció un ciudadano víctima de atentado sicarial ocurrido en la carrera 26 con calle 30 del barrio Salesianos. El hoy oxiso Francisco Colorado Morales, de 44 años, se encontraba trabajando en su almacén y taller de motocicletas cuando dos sujetos entraron y le dispararon en repetidas ocasiones. De otro lado, los hechos violentos en la ciudad de Corazón del Valle no paran, ya que un joven fue ultimado en zona rural de esa localidad cuando viajaba al sepelio de un errógeno hermano suyo, quien falleció en la costa caribe. El ataque sucedió en jurisdicción del corregimiento La Marina, donde le dispararon a Daniel Isaac Pacheco Monterrosa, de 21 años. El hoy oxiso se encontraba en la vereda Venus, a la altura del sector conocido como Alejandría, cuando ocurrieron los hechos. El cuerpo de la víctima quedó tendido en el césped, con varias heridas ocasionadas con arma de fuego que le causaron la muerte en el sitio. Pacheco Monterrosa iba rumbo a la casa de sus familiares en la costa caribe, a raíz de la muerte de un hermano suyo, menor de edad, cuando lo interceptaron para quitarle la vida. ¡Gracias!